Arriba mi morenita hermosa Para que lo bailen en Venezuela Un paseo por el campo voy a hacer con mi morena A divisar el paisaje de aquella linda pradera Mi morenita me dice toda llena de alegría En esta linda pradera se hace más feliz la vida Y ahora si morena hermosa vamos a estar muy dichosos En esta linda pradera vamos a pasar sabrosos Ahora si morena hermosa vamos a estar muy dichosos En esta linda pradera vamos a pasar sabrosos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Nos vamos a regresar de esta tierra tan preciosa Donde estuvimos gozando con mi morenita hermosa Ya con esta me despido pero pronto volveré A pasear por estas tierras que yo nunca olvidaré Ahora si morena hermosa vamos a estar muy dichosos En esta linda pradera vamos a pasar sabrosos Ahora si morena hermosa vamos a estar muy dichosos En esta linda pradera vamos a pasar sabrosos Ahora si morena hermosa vamos a estar muy dichosos En esta linda pradera vamos a pasar sabrosos Ahora si morena hermosa vamos a estar muy dichosos En esta linda pradera vamos a pasar sabrosos En esta linda pradera vamos a estar muy dichosos